Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, contentísimo de saber que el Señor quiere hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Hoy es un día precioso. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos lo que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Gracias, Señor Jesús, por este momento y por la señora Isidra. Pase adelante. ¿Cómo están, queridos radio oyentes? De este programa de Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy, con un deseo grande de poder estar con cada uno de ustedes, llegar hasta cada una de sus casas, sus carros, sus sitios de trabajo, a través de este programa de Radio Natividad, Fiesta en el Cielo. Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que le damos gracias al Señor por este momento, este día tan grande y tan especial, para que podamos llevar el mensaje del Señor. Hoy tenemos una imagen, elío, muy bello, que me recuerda mucho. La comunidad de Bermuda allá en Colón. Así que le saludamos también. Bueno, y continuamos con el programa. Vamos a un tema musical. Ya volvemos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cuando comenzamos a pensar, Señor mío, ¿cómo es? Uy, Dios mío, ¿cómo es que el Señor nos da cosas extraordinarias, lo que jamás habíamos pensado, lo que no podríamos ni siquiera imaginar, Dios nos lo da. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz si descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Ah, descubre que los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso necesitamos entender y comprender lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Pues, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Que nosotros podamos tener, nuestro corazón se convierta en un templo de alabanza, del que se eleve constantemente el incienso de la oración. Se eleve, ¿qué? El incienso de la oración. Pero para esto es el, esto tiene que ser el, que esté purificado ese templo. Solo las almas pueden alcanzar la oración de adoración si están puras, si están libres de todo mal. Por eso necesitamos ser, descubrir lo que los sacramentos tienen y nos pueden ayudar para que nosotros podamos ser libres de todo mal. El sacramento de la confesión, ese es un sacramento que nos da a nosotros liberación. Desactiva todo lo que hay del pasado para comenzar a vivir el presente, presente recalo de Dios. ¿Cómo hacemos para el incienso de la oración? Bueno, cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Porque somos, precisamente, tenemos que tener un encuentro con Jesucristo para que el Señor venga a liberarnos del mal y podamos ser dóciles a la inspiración del Espíritu Santo. Por eso necesitamos entender y comprender que a orar se aprende orando, orando. Y no se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora, porque todos lo aprendemos por sí mismos. Es una experiencia personal, una experiencia personal. Aprende a trabajar contigo mismo. Aprende, eso lo estoy diciendo para ustedes, pero lo estoy diciendo para mí. Aprende, Alí, a trabajar contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor, contemplándolo y no solo pidiendo, sino contemplando. ¿Qué vamos a contemplar? La grandeza del Señor, que siendo Dios, viene a tomar la limitación del tiempo y el espacio. Viene a serse uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Dios, ¿cuándo entenderemos eso? Cosas que nadie se ha imaginado, ni siquiera pensado. Es saber que todo un Dios se hace tan baja, se abaja. ¿Cómo se puede decir? Sí, se baja. Se abaja hacia nosotros. Para llegar hasta nosotros. De verdad que grande y poderoso es nuestro Dios. Y qué bueno es saber y entender y comprender cuán grande es su amor, su bondad y su gran misericordia por cada uno de nosotros, sus hijos. Dios es Padre, amoroso, misericordioso, compasivo y fiel. Siempre, siempre está mirándonos a cada uno de nosotros y no nos deja porque Él nos ha dicho. ¿Puede acaso una madre abandonar al hijo de sus entrañas? Y aunque eso sucediese, yo nunca los dejaré ni los abandonaré. Esa es la promesa que tenemos del Señor. Recordando siempre que el Señor lo que dice, lo hace, lo que Él dice, lo ejecuta. Él nos dice que no nos dejará, creámosle de verdad al Señor, que Él no nos va a dejar siempre. Él va a cuidar de cada una de nuestras vidas. Por eso le damos gloria y alabanza a nuestro Dios y le decimos que lo amamos infinitamente. Y no solo decírselo, sino decírselo que salga de lo más profundo de nuestro corazón, creyéndolo. Porque una vez decimos cosas que no creemos, pero es de verdad que tenemos que decirle al Señor. Señor, yo quiero, quiero creer de verdad el gran amor que Tú tienes por mí para yo poder responder a ese gran amor. Así que le alabamos, le glorificamos, le contemplamos y deseamos grandemente siempre depender de Él, esperar en Él y confiar plenamente en Él porque Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Vamos a una pausa y ya regresamos. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Entonces decíamos que necesitamos orar, orar se aprende orando. No se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora. Y al que ora no puede enseñar mucho porque todo lo aprende por sí mismo en su experiencia personal. Aprende, esto es una experiencia tremenda. Aprende a trabajar contigo mismo. Aprende a trabajar contigo mismo. Sí, pasa tiempo con el Señor contemplándolo y no solo pidiendo. Por eso necesitamos tener una confianza grande. Por aquí estaba leyendo algo que me llama la atención de Benedicto 16. La palabra, si no memorizamos, seremos ateos. Ay, Dios mío, seremos que ateos. Por eso tenemos que estar en esa constante reverencia con la palabra de Dios. Por ejemplo, yo no sé, ya iremos terminando todos los que han leído y releído esta experiencia con los proverbios que nosotros aprendemos mucho a través de un capítulo diario. ¿Cómo leerlo y releerlo? ¿Para qué? Para que tengamos una manera diferente de pensar. Orar para que nosotros podamos entender cómo es que se aprende a ser constante en la oración. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Y qué es lo que no se puede enseñar nada sobre la oración? A quien no ora. Y al que ora, no puede enseñar mucho, porque todo lo aprende por sí mismo en su experiencia personal. Por eso necesitamos luchar, aprender a trabajar con nosotros mismos, pasar tiempo con el Señor, contemplándolo y no solo pidiendo. ¿Por qué? Generalmente eso es lo que hacemos. Pedir, 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 pedir. Pero, ¿cuánto le dedicamos al Señor? Y lo más importante es saber que aunque sea esa nuestra oración, de pedir, 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 como Dios nos ama tanto, pues Él recibe nuestra petición y viene y obra en cada uno de nosotros. Pero qué bueno es que antes podamos alabarle, bendecirle, glorificar su nombre y contemplar su grandeza, sus maravillas. Así que de verdad, para eso de este programa nos animamos unos y otros en la fe, ¿verdad? Confiar, esperar y depender de nuestro Dios. Les decía que hoy traemos o tenemos un evangelio muy grande, muy especial. Como toda la palabra del Señor es especial, pero hoy el evangelio de San Mateo capítulo 20 me recuerda muchísimo y por eso quise saludar a todos los hermanos de Colón de la Fundación Ver Vividas. Cuando oramos el día que fuimos a iniciar justamente ese grupo allá de la fundación, esa comunidad de la Fundación Ver Vividas, oramos y les pedíamos al Señor su dirección, su guía. Y este fue el texto que nos dio. De verdad que sabemos y estamos bien convencidos de que es voluntad del Señor esta comunidad de Colón de la Fundación Ver Vividas. Y por eso de verdad hay tantas bendiciones y tantas grandes manifestaciones del amor de Dios en todos estos hermanos. Así que un saludo muy caluroso para ellos. Y vamos a proclamar y muy atentos a este evangelio de hoy. Mateo 20 del 1 al 16 dice, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, El reino de los cielos es semejante a un propietario, a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban sentados en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, Porque nadie nos ha contratado. Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndoles, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió, Amigo, Yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle a algo al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno. De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Ya les vamos Señor. De verdad que el Señor es tan maravilloso, tan especial, tan grande y nos llama justamente a trabajar a su viña. No importa el día, no importa la hora, no importa la edad que tengamos. No, no. Dios quiere que nosotros, o sea, él nos llama y que haya una respuesta de parte nuestra. La paga es, la sabemos que es bien, 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 porque él nos paga muy bien cuando le servimos a él. Así que animémonos. Cuando recibamos el llamado del Señor, vayamos a su viña a trabajar. Hay mucho que hacer, mucho pero mucho que hacer en la viña. Mucho que hacer en la extensión del reino de los cielos. Cuántas personas necesitan recibir el mensaje del Señor, recibir la gran noticia de saberse en amados por Dios, de saber que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros, de saber que él fue a la muerte y muerte de cruz, que él derramó hasta la última gota de su sangre y que la sangre de Jesucristo es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Esa es la gran paga que el Señor nos da cuando nosotros aceptamos el llamado que él nos hace. Así que no nos detengamos y no peleemos ni rezonguemos por nada, sino démosle gracias al Señor por el llamado que él va haciendo a cada uno de nosotros para ir a trabajar a su viña. Por esa necesidad tenemos nosotros la confianza y la seguridad de que la justicia es del Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, alegría, paz y gozo en el Espíritu. Justicia. ¿Quién nos hace justos? Nosotros merecemos, no nos merecemos nada, pero como él es justo, nos hace justos y en esa justicia nos da la oportunidad de nosotros ir al cielo. ¿Por qué? Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona toma la decisión de ir a trabajar a la viña del Señor, a ir a ver en qué puede Dios servir. Y no se preocupe porque cada uno de nosotros vamos descubriendo lo que el Espíritu Santo nos da. Los carismas, dones y carismas que son para manifestación en su iglesia, la diversidad de dones y carismas en la unidad de la iglesia. Por eso necesitamos tener esa capacidad de entender que hay diferentes dones. Unos tienen una manera de ser, unos tienen un estilo diferente, otros otro. Y entonces, pero eso es iglesia, ser iglesia. Por eso necesitamos nosotros comprender lo que Dios quiere hacer con cada uno de los que van sumándose. ¿Para qué? Para el servicio, para que ustedes puedan entender que hay que llegar hasta los últimos extremos. Entonces, den y se os dará una medida grande, apretada, rebosante. Con la medida que midan, serán medidos. O sea, cómo nosotros podemos entender que el Señor quiere utilizarte a ti para que seas instrumento de bendición. Comenzando por su familia, porque tú por el bautismo, acuérdese que es el sacerdote de la iglesia doméstica. Esa experiencia que tienes de poder tener el poder de convocatoria. Dios mío, Señor, ¿cuándo podremos tener el poder de convocatoria? De decir, imagínese que usted pueda decir, vamos a rezar el rosario. Y que usted pueda tener esa confianza de que lo poquito que usted tiene, eso entusiasma a los que están cerca de usted. ¿Y cómo hace el rosario? Bueno, CPC, ¿cómo se hace un rosario? Corto, preciso y conciso. ¿Para qué? Para que las personas vuelvan nuevamente a reunirse contigo a esa experiencia del rosario. Y que alguna vez podamos entender, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos. De alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Felices de verdad de saber que el Señor es el que llaman, toca la puerta en nuestro corazón, nos llama y Él nos dice que el que le abra cenará con Él. Y el Señor con el que hace este gesto de fe, ¿verdad? Abrir el corazón para que el Señor haga su obra. Hoy quiero saludar a la comunidad de Chocorima. Eso es allá en Santana, una aldea muy, muy bellísima por su, ¿cómo se llama? A su ambiente y todo lo que, pero siempre para llegar allá ha sido bastante difícil por toda la lluvia y todo lo que hay. Pero también saludar con un cariño muy grande y muy especial a nuestro hermano José Sánchez. Mire, dice Dios y de San Cristóbal, parroquia eclesiástica de Santa Ana, Estado Táchira, Venezuela. Un solo corazón, una sola alma. Dice, al querido hermano José Sánchez, habiendo encontrado en ti las actitudes y actitudes para formar y también el equipo de celebradores de la palabra de Dios de nuestra parroquia, de la comunidad Santana, Santa Isabel, zona pastoral de San Bartolomé. Dice, parroquiales son, un momentico, San Bartolomé, por dos, por dos, dos años prorrogalables a partir de la presente fecha. Tu misión es celebrar la palabra cada ocho días en la comunidad asignada. Además, se le anima a primerar y compartir, según un llamado justamente del Papa Francisco, a estos trabajos justamente en zonas así que requieren pues de una dedicación especial, pero que también no es fácil su penetración. Y por eso se le ha llamado a este joven hermano José Sánchez, que es de nuestra, uno de los servidores de la comunidad, de la Fundación Vervivida, con una asignación tan delicada, tan especial y tan importante como la de ir a celebrar justamente allá con esa comunidad la palabra, o sea, la celebración de la palabra cada domingo. Y pues lógico que también les da la comunión a los que están preparados para recibirla. ¡Qué bendición de Dios! Esos son los llamados que el Señor está haciendo en estos tiempos y en este momento. Por eso también el Señor lo llamó a él a trabajar en su iña y él ha sido un fiel constante y permanente en este llamado. Así que bendiciones para nuestro hermano y felicitaciones y que el Señor le siga dando la fuerza y la fortaleza para que siempre esté presente y haciendo lo que el Señor le ha encomendado, que sabemos que es un trabajo delicado, pero de mucha, mucha importancia. Así que un saludo para José Sánchez, nuestro hermano de comunidad y también para todo este sitio, lugar, o como le llamemos, Chocorima, que también nos ha dicho que son fieles oyentes de esta emisora de Radio Natividad y de este programa de Fiesta en el Cielo. Así que un saludo para toda esta buena gente allá y felicitaciones a nuestro hermano José Sánchez. Mateo 20, del 1 al 16, ese es el evangelio que nosotros podemos darle gloria a Dios por el llamado que va haciendo a cada uno a diferentes horas, porque unos al atardecer, y no importa el, sino, la paga es la misma, va a ser la misma, porque por eso necesitamos nosotros entender, leer y releer, para que nosotros podamos dejar y entender que venir a Cristo no cuesta nada. Seguirle, bueno, sí, cuesta algo, pero servirle cuesta mucho. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Ay, ese es el problema, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Sí, eso es precisamente lo que nosotros necesitamos entender, comprender. ¿Quién nos puede enseñar a nosotros? ¿Quién nos puede dar esa capacidad de la humildad? El Señor nunca nos dijo, aprendan de mí a hacer milagros. No, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso nos cuesta mucho para ser humildes. ¿Cómo podemos ser humildes? Luchar, luchar con nosotros mismos, para que nosotros podamos entender muchas cosas. Oiga, y hablando de todo, ¿cómo está su oración a todos los que nos están escuchando en este momento? Esa petición que tenemos de pedir y suplicar por la salud de nuestro Monseñor Mario Moronta, aquí en esta diócesis del Táchira, Venezuela. Ah, aquí en los que están por allá también lejos pueden también acompañarnos a esa oración y seguir gozándonos de estos momentos. Monseñor, pase adelante, bendición, bienvenido a Fiesta en el Cielo. Nuestra espiritualidad eucarística implica también la devoción eucarística, la piedad eucarística. Entre las cosas bonitas que nos invita es a hacer de vez en cuando, cuando lo podamos hacer, la visita al Santísimo. Cada vez que vayamos a una iglesia o estemos cerca de un templo, no dejemos de hacer la visita al Santísimo. Para saludar al Señor, para ofrecerle nuestra oración, para pedirle algún favor, pero sobre todo para reafirmar que con su presencia Él nos está acompañando y que nosotros también lo acompañamos a Él y que después, al salir de esa visita al Santísimo, sencillamente nosotros lo llevamos a Él con nuestro testimonio, con nuestro entusiasmo. Él, como nos enseña la Escritura, también recibe nuestras penas, nuestras dificultades. Nos da un yugo que es llevadero. Nos da su cruz, pero también nos identifica con su resurrección. En una visita al Santísimo, presentemos nuestras oraciones por nuestros seres queridos, por la iglesia, por cada uno de nosotros. Y, sobre todo, dejémonos llenar de su gracia. Decía el Santo Cura de Ars que un día llegó un Señor a su iglesia allá en Ars y se sentó y llevaba ya un tiempo largo. Y Él le preguntó, Señor, ¿se siente mal? Dice, no, 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 no. Yo estoy aquí delante de Dios. Él me ve y yo lo veo. Yo lo veo y Él me ve. No es otra cosa, sino una manifestación también de la comunión eucarística que se vive, que se expresa también en la adoración, en la adoración al Santísimo Sacramento. No dejes de hacer de vez en cuando, y si es posible todos los días, tu visita al Santísimo. Es verdad que es hermoso lo que el Señor nos permite vivir cada día con estas reflexiones de Monseñor Mario Moronta. Y esta semana ha sido muy especial porque nos ha hablado justamente de la eucaristía, la espiritualidad, la devoción y la piedad eucarística, ¿verdad? Y ve yo ese testimonio y eso que nos cuenta del santo cura de Ars, ese hombre que se llegó a su iglesia y ¿qué estaba haciendo? Pues contemplando, orando y al Señor en el silencio de su corazón, diciendo, y por eso lo dice, no, el Dios me ve y yo lo veo. O sea, esa intimidad, qué hermoso, eso nos anima muchísimo. A nosotros también tener nuestra experiencia de ir a las visitas del Santísimo. Alguien decía que el Papa San Juan Pablo II visitaba al Santísimo en el día, hasta 24, 25 veces al día. ¿Qué tal? Entonces, eso es una gran enseñanza, cómo podernos nosotros ir a los pies del Señor. No se trata del mucho tiempo o poco tiempo, sino lo importante es hacerlo buscando esa gran experiencia del Señor, de su presencia viva y real en medio de nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Aprende a trabajar contigo, contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor, contemplándolo y no solo pidiendo, contemplándolo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Entender lo que el mensaje que acabamos de recibir. Una visita al Santísimo. Eso nos va a ayudar a nosotros a luchar con nosotros mismos. Mire, ¿cuál es la lucha de nosotros mismos? Poder llegar a liberar esa mente que tiene tantos horribles pensamientos, miedos, temores, angustias, desesperaciones, muchos interrogantes. Y la respuesta es el silencio. ¿Qué podemos nosotros hacer en el silencio? Por eso a orar se aprende orando. Y no se puede enseñar nada sobre la oración a quien no ora. Y al que ora no puede enseñar mucho, porque todo lo aprende por sí mismo en su experiencia personal. Estar frente al Santísimo es algo tremendo. Y sobre todo, con su celular apagado. ¿Para qué? Para que no se interrumpa ese momento. ¿Qué fue lo que aprendimos? Él me mira y yo lo miro. ¿Cómo es la...? Una oración de contemplación. Una oración, exactamente. Dejarnos mirar por el Señor y nosotros mirarlo a Él, ¿no? Menos mal que para poder observar eso necesitamos despegarnos de ese bendito, bendito sea Dios por el celular. Bendito sea el Señor por las redes que nos puede hacer conocer muchas cosas. Pero necesitamos primeramente tener cuidado de que nosotros podamos luchar con nosotros mismos para llegar a estar en silencio de la mente, Dios mío, delante del Señor. Para que aprendamos a trabajar contigo mismo, conmigo mismo. Pasar tiempo con el Señor, contemplándolo y no solo pidiendo, sino llegar a tener esa contemplación. Eso nos ayuda a nosotros a renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para que no sigamos la corriente del mundo en que vivimos y podamos nosotros saber lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. ¿Qué nos dijo San Pablo? ¿Por qué esa experiencia, ese encuentro con el Señor? Entonces, cuando tiene el encuentro con Jesús, hay una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Y es precisamente la Trinidad en un hombre. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La verdad es que sí, qué bello es poder saber que tenemos la cercanía de un Dios. Que uno muchas veces piensa que está tan lejos, tan lejos. Y no, Dios está a la distancia de una oración. Dios está a la distancia de una oración. Y qué bueno, cuando vamos a hacer la visita al Santísimo, saber que lo tenemos ahí en frente, con nosotros. Que podemos mirarlo y dejarnos mirar por él. Contemplar su presencia viva y real en medio de nosotros, su pueblo. Eso es grande y maravilloso. Por eso tenemos que pedir al Señor que aumente en cada uno de nosotros la fe, la confianza y la esperanza en el Señor. Les recordamos nuevamente que la gente de Colón puedan tener esa lectura. Bueno, todo el mundo, todos los que nos están viendo en el mundo. Imagínense ustedes, estamos a través de, que bendito sea Dios por Radio Natividad. El día que nació Radio Natividad. Trece años ya. Y podemos decir en este momento www.radionatividad.tv.com Para que usted pueda tener las experiencias, ¿dónde? En el mundo. Y para poder entender y comprender. Ayer me llamaba Ramón desde Bogotá. Ramón es un conocido instrumento que el Señor ha tenido y que ha estado aquí. Y nos decía, cuando un viajero tenía que orar porque se iba de esa nación en Colombia, en Bogotá. Entonces, ¿qué le regaló? Uy, Señor Jesús, se le ocurrió regalarle precisamente una Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia precisamente es la que le va a dar a entender muchas cosas que le puede ayudar en su porvenir, en el futuro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la manera de hacer las cosas diferentes. No a mi estilo, sino al estilo del Señor. Por eso decimos, el que vive bajo la sombra del Altísimo dirá al Señor. El que vive bajo la sombra del Altísimo dirá al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios. Yo pongo mi confianza. Él me libra del lazo del cazador que busca destruirme. ¿Qué es lo que quiere hacer contigo el enemigo? Destruirte. ¿Cómo te destruye? Con mensajes subliminales a través de esos momentos que tienen bien pensamientos horribles que usted no puede controlar, pero que usted tiene un poder en su boca. Con la boca, con los labios se proclama para salvación y con el corazón se cree para justificación. Cuando tú dices, me cubro con la sangre de Cristo Jesús, cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús, está usted dando una manera de ser libre de ese veneno que tiene la serpiente infernal, que quiere confundirte y sacarte de la fe para que usted oiga cosas que a veces nos han confundido y nos salimos de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo el Señor. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor. Bueno, yo quisiera saludar en este momento a Daisy, ella es una joven del barrio San Antonio, el barrio San Antonio Ezequiel Zamora, de San Antonio, el barrio Ezequiel Zamora. Nos saluda muy cariñosamente, fiel oyente de Radio Natividad y nos dice feliz y bendecido día. Dios y la Virgen nos bendiga y proteja en cada segundo. Bendiciones, de verdad que el Señor derrame su gracia, su amor y su bendición sobre esta persona tan especial que ha llamado justamente, que ha puesto su mensaje para decirnos que está en sintonía siempre de Radio Natividad. Qué bueno, porque de verdad si estamos ahí conectados con Radio Natividad vamos a crecer en la fe y en el conocimiento del Señor. Así que gracias a esta persona que nos ha llamado desde, nos ha puesto un mensaje desde San Antonio. También quiero saludar con muchísimo cariño a unas personas muy especiales, de saludar a una comunidad que se llama Buscando a Jesús en las calles. Les saludamos a Mariela, a Daisy y a todos los muchachos, un buen grupo de muchachos que están ahí buscando y esperando y confiando en el Señor y creciendo en el conocimiento del Señor. Así que el Señor bendiga a este grupo de Buscando a Jesús en las calles. Un saludo para cada uno de ellos. Y también, muy especialmente, a Mariela y a Daisy que están enfrente a este grupo. Un saludo para Reina y Francisco, ya que nos han llamado, un saludo muy especial, que el Señor les bendiga y que tome cada iniciativa que ellos van teniendo en su trabajo para que reciban del Señor el amor, la paz y la bendición en cada uno de sus corazones y toda su familia. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Cómo? Hebreos 4.12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Así que podamos nosotros tener esa experiencia con la palabra de Dios, la oración y el equilibrio que hay que tener entre la oración y la palabra. La palabra, la oración y la palabra van de la mano, ¿no? La oración y el servicio porque estamos llamados a servir al Señor, pero ¿de qué manera? Sirviendo al Señor, pero de la mano del Señor para que ese servicio sea bien eficaz y cumpla justamente el deseo del corazón y sobre todo la misión que el Señor nos entrega. Por eso necesitamos entender que hay que, ¿cómo es que se dice el servicio de trabajar en la obra del Señor y con todo lo que el Señor le va dando? La revelación que le va dando de saber que trabaja para extender el reino de Dios. ¿Cómo no hacerlo si nosotros lo que necesitamos es precisamente la satisfacción de saber que hay fiesta en el cielo por un, 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 un pecador que se arrepienta? Y bueno, y muy importante que hoy sepamos por el evangelio que es de Mateo 20, que el Señor nos llama y nos llama no importa la hora. No importa. Podemos ser llamados desde muy pequeños, jóvenes, de mediana edad, adultos y ya personas mayores, pero el que llama es el Señor. Hagamos, tendemos una respuesta a ese llamado del Señor para que seamos instrumentos en la extensión del reino de los cielos. Nos vamos entonces. Sí. Vamos a despedir el programa. Le agradecemos a todos ustedes por estar siempre pendiente de este programa de fiesta en el cielo. Así que, bueno, ya saludaba a los de Chocorisma. Es una comunidad muy especial donde siempre nos escuchan. Así que saludamos a toda esta familia. Y bueno, a todas las personas que han estado pendiente de este programa. Un saludo muy especial. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo. La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra Orán. Buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. ¡Gracias!